Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dijo mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el pasillo Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me vas aplorando Con tu física y tu química, con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu papa con la mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!